pero fue sueño y los dioses aquí todo todo aquí pero no me duele ya nada estoy bien ya no le duele nada que dios lo tocó todo y que le dijo te duele aquí te duele acá pero no está bien más que dios de reveladores sobre él por la edad pero no fue un sueño para no con sueño así son los sueños las revelaciones que tienen